Buenos días, Presidente. Berenice Telles del Diario Nacional 1 más 1. Es referente, mi pregunta, a… bueno, pues ha sido un año complicado, un año de pandemia, de crisis económica a nivel mundial y este fin de semana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues en una reunión manifestó esta preocupación por la reducción del presupuesto de egresos de la federación para el siguiente año. Quisiera que nos diera su opinión al respecto. Bueno, mañana voy a informar, de modo que vamos a dar detalles de cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y la económica. Y nosotros consideramos que, a pesar de los pesares, vamos bien en la atención de las dos crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos atendiendo a enfermos, salvando vidas, contamos con el apoyo de todo el personal médico. No han faltado ni faltarán camas, ventiladores para atender enfermos. Y vamos avanzando poco a poco, pero vamos saliendo de esta pesadilla, va pasando la pesadilla de la pandemia. Y en lo económico, lo mismo. Ahí yo les diría que incluso nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia que se aplicó, porque nos estamos recuperando, eso es un hecho. Se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y nos íbamos a levantar, que iba a ser una V, nuestros adversarios decían que iba a ser una L, que íbamos a caer y que íbamos a seguir abajo. Pues ya no fue así, afortunadamente. Ya tenemos indicadores que demuestran que estamos saliendo de la crisis económica. Y estamos saliendo con costos bajos, porque en otros países aplicaron la estrategia de siempre de endeudarse para inyectar recursos arriba a las corporaciones. Nosotros no nos endeudamos y con una política de austeridad, apretamos el cinturón, el gobierno se apretó el cinturón, no como era antes, que siempre se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón y logramos liberar fondos para apoyar abajo de manera directa. Ya lo he dicho muchas veces, esto se complementó con el apoyo de nuestros paisanos migrantes que han enviado remesas a sus familiares como nunca en la historia, a pesar de la pandemia en Estados Unidos y también del desplome de la economía en Estados Unidos, han crecido las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares y eso llega a 10 millones de familias. Entonces, la combinación de lo que nosotros estamos destinando a la gente humilde, a la gente pobre, a las pequeñas, medianas empresas y las remesas nos llevó a reiniciar el fortalecimiento o el crecimiento de la economía y sin contratar deuda. Nuestra deuda va a subir porque hubo una depreciación del peso por la crisis, que por cierto ya el peso se está apreciando, llegó a estar a 25 pesos, un poco más por dólar, la semana pasada ya bajó de 22 pesos por dólar, estamos hablando de 3 pesos, eso es recuperación. De todas maneras, estaba en 18, 19 para 22, entonces como la deuda está contratada en dólares, nos afecta en cuanto al incremento de la deuda, por esa razón y también por la caída en la economía, pero no se contrató deuda adicional y en otros países, con todo respeto, además de seguir con lo mismo, de inyectar recursos arriba, contrataron deuda, pero en grandes cantidades hasta aplaudían cuando conseguían deuda. Entonces, ahora hay muchos países que tienen un crecimiento de su deuda del 30 por ciento de lo que tenían antes del COVID, eso les va a pesar porque hay que pagar intereses, por muy bajas que estén las tasas, de todas maneras es deuda. Y el nivel de recuperación de esos países que se sobreendeudaron, pues es igual que el nuestro y puede ser que estemos mejor. Entonces, la estrategia funcionó por tu pregunta y mañana vamos a dar a conocer más detalles. Sí, presidente, con respecto, o sea, se puede hablar que los mexicanos podemos estar tranquilos de que hay finanzas sanas y que, bueno, a pesar de esta crisis mundial, vamos a salir adelante. Sí, tenemos finanzas públicas sanas. No hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental, no va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación, no se reducen, al contrario, se amplían los montos destinados a los pobres, en programas de bienestar, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, se cuenta ya con presupuesto y vamos saliendo. Nada más que mañana, pues voy a afundarlo, porque si no ya mañana nadie va a ver el informe. Gracias, presidente. Muy bien, vamos con…